Debido a las potenciales consecuencias de su conflicto en desarrollo, como es la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha desatado una ola de propaganda pocas veces vista, y en su papel de propaganda tiene por objetivo hacer receptivo al público que lo recibe hacia determinada postura política. En este sentido, el aparato propagandístico del bando tanista, materializado en los medios de comunicación y del cual nos encontraremos más impregnados en el día a día, presenta las operaciones militares rusas en Ucrania como una guerra de agresión. Ante la carencia de un contrapeso mediático y de un ejercicio de mínima conciencia crítica, es imperioso cuestionar la veracidad objetividad de este relato. En razón de lo anterior, una herramienta fundamental para poder cuestionar un relato de este tipo es entender dos conceptos claves, como lo es el de agresor operativo y agresor estratégico, lo que haremos a lo largo de este video. Tomando a Carvon Krausevich como referencia, en el marco de la política, toda acción hostil se constituye como la adopción de cualquier medida o conjunto de ellas por parte de un agente político que, intencionalmente, perjudica en la posición uno o varios agentes externos a esta decisión en el conjunto de las relaciones de poder. En palabras simples, una acción hostil se refiere a cualquier medida o conjunto de acciones tomadas por un actor con la intención de dañar la posición de otro u otros actores en el sistema de poder internacional. Es como una especie de competencia donde los agentes o actores políticos buscan perjudicar a los demás para ganar más influencia o ventaja en las relaciones internacionales. O lo mismo, una agresión es cualquier acción que intencionalmente perjudica a uno o varios terceros y, en este sentido, una agresión en el campo de la política se puede ejercer en distintos niveles, escalas, aristas y escenarios. Así las cosas. En función de la entidad de los intereses afectados, una agresión podrá insinuarse en el plano estratégico, a nivel más alto de planificación y toma de decisiones para alcanzar objetivos a largo plazo. Incluso sin implicar necesariamente una violación a la soberanía de un tercero y mucho menos el emprendimiento de operaciones militares. En un contexto mundial en el que la interconexión económica, las estrechas relaciones económicas y la complejidad de la diplomacia exigen una gran responsabilidad a la hora de tomar cualquier decisión, incluso de política interna, es relativamente fácil entrar en conflicto con otros agentes políticos. Con estas decisiones, la política interior inadvertidamente acepta negativamente a otros grupos de poder externos. Por lo regular, se recurre a cabileos, gestiones diplomáticas e incluso a arbitrajes para resolver las diferencias. No obstante, puede darse al escenario en el que no se logra llegar a un acuerdo y los intereses en disputa que, además son mutuamente excluyentes, exigen ser dirimidos por medios hostiles. A este escenario se le conoce como impase, un punto muerto o estancamiento. Basado en lo expuesto anteriormente y respaldado por la perspectiva de Klausewitz, podemos afirmar que un grupo de poder se convierte en un agresor estratégico de facto cuando toma la iniciativa y actúa en perjuicio de otro, persistiendo en esa conducta a sabiendas de la situación, incluso si no ha recurrido a una acción violenta directa. Con sus acciones, el agresor estratégico pone a su contraparte en una situación desventajosa cuando no directamente perjudicial dentro del escenario político. Y, de hecho, al haber tomado la iniciativa y estar encaminado a satisfacer su objetivo o fin político, la razón para que uno está robando la disputa, es común que este tipo de agentes carezcan de interés en llevar el impas al plano de las armas, ya que le basta con permitir que los eventos políticos sigan el cauce que inició para verse satisfecho. Algunos ejemplos célebres de cómo un agresor estratégico actuó sin necesidad de recurrir a las armas para poner a su contraparte en una situación desventajosa, incluso al punto de llegar a la intolerable, lo tenemos en la política de acoso económico a la que Estados Unidos sometió al Japón antes de su entrada en la Segunda Guerra Mundial. El programa de desvío de agua de Río y Jordán por parte del gobierno sirio que pone peligro al abastecimiento hídrico en el Estado de Israel, o bien, la política británica hacia la piratería durante el siglo XVI contra el Imperio Español. En todos estos casos, es muy claro que aquellos gobiernos que tomaron la iniciativa no necesitaron abrir ninguna hostilidad armada para obligar a los agraviados por sus acciones a detener sus acciones. Y en algunos casos, como el estadounidense con Japón, incluso podríamos decir que directamente lo que se buscaba era provocar una respuesta militar por parte de esos perjudicados. De hecho, menciono un ejemplo de este caso particular. El 25 de noviembre de 1941, el Comité de Defensa de Estados Unidos expresó ¿Cómo arrinconamos a los japoneses a una situación tal que se van obligados a ser los primeros en disparar sin exponernos demasiado? Hasta este punto, queda claro que, coloquialmente hablando, el agresor estratégico, que sin necesariamente recurrir a las armas, toma la iniciativa para crear una situación que perjudique a otro grupo o entidad en pro de sus intereses. Cuando nos encontramos un caso como el descrito anteriormente, es muy fácil distinguir al tipo de agresor, el agresor operativo. El agresor operativo se caracteriza por ser el que toma la iniciativa a la hora de intentar influir en las relaciones de poder a través del uso de la fuerza militar. Expresado en términos más simples, es el que inicia las operaciones militares. Bien, es cierto que muchas veces el fin político buscado por el agresor operativo necesariamente implica también ser el agresor estratégico, sobre todo cuando el agresor operativo lo que está buscando es alterar un status quo ante Bellum o antes de la guerra. No obstante, es absolutamente necesario entender que este escenario no siempre es así, y que en el momento en el que el fin político de un agresor operativo es impedir la alteración de determinado status quo, en función de que dicha alteración es percibida por él como una amenaza de talento estratégico, lo que está haciendo en dicho plano será una defensa. Por muy hostil que sea su respuesta operativa independientemente de su escala. Nuevamente, podemos sostener este análisis a través de Clausewitz en torno a su propuesta de la acción positiva y la acción negativa. Para Clausewitz, acción positiva es toda aquella iniciativa que busca alterar de una forma u otra las relaciones de poder, y la acción negativa es aquella que responde en escala correspondiente a la acción positiva anteriormente mencionada. En palabras simples, la primera es cuando un actor toma la iniciativa para cambiar la situación o el equilibrio de poder a su favor, mientras que la segunda es la respuesta que otro actor da a esa acción inicial, tratando de contrarrestarla o responder en la misma medida. Bajo esta lógica, es fácil entender cómo la defensa y el ataque se pueden ejercer en distintos planos y no necesariamente de manera simultánea, pudiendo darse escenarios como la batalla de Alesia, en el que los romanos, a pesar de ser claramente agresores estratégicos al invadir al pueblo galo, permanecían a la defensiva en términos tácticos durante el contracerco y como agresores operativos en torno a la ciudad de Alesia durante su cerco. En el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, es muy claro que el agresor estratégico son los Estados Unidos y la OTAN, no solo a violar el acuerdo de no expansión firmado tras la caída de la Unión Soviética, sino al incitar en esta política de expansión hacia la frontera rusa después de que el presidente Putin expresara repetidamente su preocupación al respecto e hiciera claras advertencias desde 2008 de que esta política, tarde o temprano, tendría una respuesta militar. Y es que incluso sin un papel firmado, el acercamiento de la OTAN y su infraestructura militar a las fronteras de Rusia, altera las relaciones de poder de una manera bastante agresiva hacia la nación eslava. En el mundo en el que el balance estratégico es una condición indispensable para evitar un enfrentamiento directo, buscar y o provocar cualquier desequilibrio en el que él mismo pueda generar ventajas, es un acto de agresión en sí mismo, ya que aquella facción que lo consiga, estaría en condiciones de atacar a un costo muy bajo y le haría más proclive a perseguir sus intereses de una manera más agresiva frente a su contraparte. El colocar esta infraestructura militar cerca de puntos estratégicos de Rusia es una amenaza del tipo que podemos hallar en una partida de ajedrez, en la que sin atacar directamente al rey, se puede ir preparando el campo de batalla con miras a ser un ataque decisivo y contundente cuando el momento sea oportuno. Aunque por su parte, aunque Ucrania podría parecer como un agresor estratégico, en realidad se trata solo de un medio por el cual el verdadero agresor estratégico, es decir la OTAN, está buscando poner a Rusia en una situación de desventaja estratégica. Y aunque como agente político, Koyuv va con el agresor estratégico, su papel está condicionado directamente a la voluntad de Estados Unidos y la OTAN, de mantener una política de cerco contra Rusia. Según informes de la Red Internacional para Bases Militares, en el 2014, Estados Unidos contaba con 700 u 800 bases diseminadas por el mundo, y las bases de la OTAN llegan alrededor de 100 en la zona de Europa y parte de Asia. Así pues, en términos geopolíticos, Estados Unidos busca controlar a Rusia y mantener un perímetro de seguridad sobre esta potencia, cerrándola al mundo, tanto militar, económica y políticamente. Y no solo eso, Estados Unidos busca mantener su presencia sobre Europa y Eurasia para impedir más acercamientos entre las naciones que componen esta región con el gobierno de Moscú, pues su mutua interdependencia puede provocar una mayor capacidad de influencia, algo que Estados Unidos se niega a aceptar y busca repeler. A este caso, personajes como John J. Amer Shamer, profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago, quien es especialista en las políticas de las grandes potencias, dijo hace ya varios años que, La causa principal de la crisis en Ucrania es la posible expansión de la OTAN y el compromiso de Washington de alejar a Ucrania de la espera de influencia de Rusia e integrarla a Occidente. Por mucho que los rusos hayan tomado la iniciativa operativa a la hora de invadir Ucrania, en tanto que lo que estén buscando es mantener un status quo ante Bellum de equilibrio estratégico, lo que están haciendo en este plano es estrictamente defensivo, al tratar de impedir la acción positiva del bando atlantista. Y aunque esta acción positiva del bando atlantista se haya llevado sin necesidad de recurrir a la apertura de hostilidades armadas, la hostilidad política queda mucho más que manifiesta. Y aunque desde el año 2008 se hicieron distintas gestiones diplomáticas políticas y económicas para impedir este acercamiento de Ucrania a la OTAN, la persistencia de este último dejó pocas alternativas a los rusos para actuar. Incluso en términos de geopolítica, los conceptos de estado tapón y espacios de seguridad son utilizados para respaldar la tesis de toda gran potencia, de carácter regional o global, requiere de la existencia de estos espacios seguros para evitar una confrontación y de acuerdo a todas las teorías políticas al respecto, la irrupción en estos espacios de seguridad es considerada una acción abiertamente hostil. Para rematar, este argumento podemos decir que think tanks como la RAN Corporation hablaron durante años de la necesidad de obligar a Rusia a tomar la decisión de atacar a Ucrania para sacarla definitivamente de su esfera de influencia. A modo de conclusión, es necesario analizar los acontecimientos políticos mucho más allá de lo que resulta evidente en los medios y en las narrativas oficiales, ya que incluso a nivel personal todos nosotros seguramente hemos pasado por situaciones similares en las que, sin ser violentados físicamente, somos coaccionados de una u otra forma que buscan provocar a nosotros una reacción en términos más hostiles.